Nene Hola, buenas noches Nene, ven Está lloviendo ahí Venga, Otaola Vete para acá, que es el coño de tu madre ¿Me dijo Otaola? Es la PNR Nene, dígame Mira, disculpe que le haga una pregunta ¿Cómo cuántos policías son los que trabajan ahí en esa PNR? Esto es lo último Día Canel, ¿pero qué está pasando? Ya esto, esta directa se me fue de las manos Hemos descubierto aquí una pina de cosas Oye, buenas noches ¿Es la policía de Bauta? Sí Oye, más o menos cuántos ustedes son ahí en la policía ¿Y para qué tú quieres saber? Estamos sacando la cuenta ahora para el día 11 Caerles a palo y tenemos que sacar una estadística A ver cuántos necesitamos para acabar a todos los chivatos que hay en Bauta El macho No, malo, lo que pasa es que ustedes no tienen pinga Para caerle a palo a todos los chivatos que tiene Bauta Ya, ya Pa caerle a palo a todos los chivatos que tiene Bauta ¿Qué? Todos los chivatos que tiene Bauta Estás bien pendejo Bien pendejo Ah, pues son muchos No tienen pinga ni cojones Son muchos, no, estamos sacando estadística tranquilo Poco a poco se la vamos a meter sin vaselina Chivas Queremos libertad Queremos libertad Dice el aguacatero este Que no hay p... Pa meterle mano a todos los chivatos que hay en Bauta Pa caerle a palo a todos los chivatos que tiene Bauta Bueno, buenas noches Buenas noches ¿Es la policía de Mahagua? Sí Disculpa la molestia ¿Como cuántos ustedes son ahí en la PNR? No, no hay ninguna molestia A ver, Dígame, creo que le hace falta ¿Como cuántos ustedes son los policías que trabajan en la PNR de Mahagua? Podría ser el fin del hombre araña A ver, pero ¿qué le hace falta? ¿Usted tiene alguna situación en su caso? ¿Le hace falta apoyo de la policía? Dígame ¡Qué buen servicio! No, no, no A ver si a veces... Bueno, mira, te digo Porque ya viene el día 11 Y nosotros estamos sacando cuenta ¿Cuántos chivatos hay? Para ir sacando ¿Cómo podamos proceder? Es una muy buena pregunta, la verdad Oye, yo me recibo en coño de tu madre, huevo puta Ah, sí, pero ¿Me vas a decir cuántos son o no? Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo No cuelgue, no cuelgue No cuelgue Ten los cojones Y dime cuántos son Porque ya nos estamos preparando Para meterle mano a ustedes El día 11 ahora ¿Qué? Tú sabes, pero tenemos que sacar No vas a meter mano a nadie, mi hijo Aquí te vamos a esperar Para meterte mano a ti Te voy a meterle Hasta abajo la gusanera, hijo de puta Dice abajo la gusanera Ay, mira cómo me arrastro Yo no me arrastro a nadie Yo me cago en Biden En Fidel En Raúl En Trump En Marco Rubio En el que me salga Hágate en Díaz Canel Dale Buenas noches ¿Es la policía de Los Arabos? La PNR Mano, disculpe que le pregunte ¿Cuántos policías trabajan ahí en la estación? Ese número no lo tengo ¿Pero pueden ser más de 30? Posible, man ¿Qué dice? Que ahora ya se acerca el día 11 Estamos viendo cuántos chivatos Son los que tenemos que prepararnos Para meterle mano Y bueno, gracias por la información Pero tú sabes hablar Tú estudiaste Ni para cagarse en la madre No sirven los cingajos A ver, que Dios me perdone A ver, caballero Pónganme en los comentarios Sinceramente Ese que me acabó de hablar ahí A ver A ver A ver A ver Yo quiero que sea Sinceramente Sinceramente Dímelo Por favor Ese que acabó de hablar ahí Según tú ¿Cuál es la descripción De ese animalito Que acabó de hablar de ahí? A ver Pónganme en los comentarios ¿Qué tú crees? Nada más por la forma de hablar Dice que son más de 30 Y es un ataguayo Ultra Y es muy difícil Hacer las llamadas A Cuba Señor Señor Busca Señor Esto es lo más fácil del mundo Mira Esto lo puedes hacer tú Busca el número de una PNR Llame y dale cualquier pregunta Ya ¿Te salió un video? Aquí hay que crear contenidos No soy yo Son los guanados Que miran lo que responden Vamos a llamar ahí Al Kizar Cinco minutos después Dene Buenas noches Es la PNR Dene Dígame Es la PNR Sí Dígame Mira disculpe que le haga una pregunta Como cuántos policías Son los que trabajan ahí en esa PNR 150 No porque estamos cogiendo así Sacando estadísticas Para ahora el día 11 Caerle a pingazo A todos los chivatos Que trabajan en cada PNR Y nos mandaron a preguntar todo eso ¿Aquí? A ver hermano Ustedes son muy cingados para eso Ustedes no pueden con nosotros Sí pero el año pasado Le caímos a palo ¿No te acuerdas que caímos? No Ustedes son los que nos mamaron las pingas Ustedes nos mamaron las pingas El año pasado Todos ustedes están presos Todas las pilas Resingados que salieron Lo que tienen que Saquen ahora el día Para rescingarnos el corazón de tu madre No de la cara por teléfono Alcohólico Alcohólico Yo te caía a palo Oye no eso Tú eres la rescingada de tu madre La rescingada de tu madre Este año te voy a meter La estofa por el culo Sal para rescingar tu madre Sal del día 11 Para rescingarme el corazón de tu madre Da la cara No seas pendejo Yo me llamo Jorge Batista Cingado Te voy a meter la estofa por el culo Ahora el día 11 Ese estaba borracho Pero tú ves lo que yo te digo a ti Que son la gente que te va a proteger Son unos rescingados Todos ustedes están presos Yo soy un pingú El otro Que tiene problemas mentales Uno que es alcohólico El otro que no desayunó Pero caballero, caballero Después te sacan por la televisión Con filo por allá Sale el otro guanajo Diciendo La policía gloriosa Alcoholizado Gracias a la gente de Cárdenas Por ahí El editor mío va a gozar El editor mío se va a gozar En este like Que cosa más Como él le gusta editar Llamaditas estas Hola, buenas noches ¿Está lloviendo? ¿Está lloviendo ahí? ¿Compañero? Sí, hola Mira, ¿es la PNR de Ranchuelo? Sí Ah, no, no Para hacer una preguntita ¿Cuántos policías Ustedes trabajan ahí? Pues hasta hola Vete para casa el coño Y tu madre ¿Tú ves hasta hola? ¿Tú ves hasta hola? Yo veo hasta la madre Tú ves hasta la madre Tú ves hasta hola Hasta a ti te gusta Esa pajalería Hasta tu madre Veo un casucillo Espíjate conmigo Yo soy ultra No, no, ultra No sé si eres derecho Ni quieres Lo que soy un bubarrón Bueno, sí ¿Tú tienes algún problema Con los homosexuales? Oye Burro triste Señores La policía de Ranchuelo Y esto es lo último Y a Canel ¿Pero qué está pasando? La policía de Ranchuelo Se echa a Otahola Vaya Otahola Oye caballero Etiqueten a Otahola Y dígale Que le mande un saludo El lunes A la policía de Ranchuelo Queremos libertad Queremos libertad Queremos libertad Tú te imaginas Que llegue Díaz Canel De momento a Ranchuelo Y ve a la policía En el televisor Ahí Viendo a Otahola A las 6 de la tarde Queremos libertad Queremos libertad Ya sabes Otahola Están muertos contigo Los policías de Ranchuelo Ya esta directa Se me fue de las manos Hemos descubierto aquí Una pila de cosas Te gustó Otahola normal Yo tuve una relación Con él también Porque el tipo Está feo Pero mira Enamora Tiene unos ojitos Unos labios jugosos Yo los probé Díganme ustedes Tienen que haberlo visto Tienen que haberlo visto No, no, no Caballero ya Por hoy estuvo bueno Pásame mensaje Recuerda que mi número de teléfono A todos lados de Cuba Me pueden mandar números Pero con la descripción Este número Es de fulano de tal Vive en tal lado Su mamá Es tal, tal, tal Mándenme información Me lo pueden mandar Por WhatsApp A este número Y yo poco a poco Voy revisando Los mensajes Si quieren llamada Mándame el número Pero mándame bastante información Para yo tener Cómo poder Cómo decir Desahogarme Desahogarme no Es decir Cómo poder penetrarlos Vamos a poner esa palabra Mándenme toda la información Gracias a todas las personas de Cuba Que siempre se comunican A través de este número Se lo agradezco Y disculpen Son muchos Y a veces no puedo Responderle a todo Pero siempre los leo Ok Gracias de corazón Hijo de mi vida Gracias a todas las personas Que siempre me apoyan Gracias a todas las personas Que siempre me siguen Gente de Cuba De todas partes del mundo Muchas gracias Recuerden Que yo me cago En los comunistas En los policías En la PNR En los policías de Cuba En la PNR Y principalmente En todo lo que se menea